Música Saludos chicos, en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio de sistema dihídrico. Nos piden que obtengamos un plano beta tal que una recta R contenga a este contenido en ese plano beta y sea perpendicular a otro plano alfa que me dan. La recta L me la dan definida por las coordenadas de dos puntos y el plano alfa por sus coordenadas. Es decir, me están pidiendo un plano que sea perpendicular a otro y que además contenga a una recta. Esa recta y ese plano me la dan. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Pues dibujarme los datos, tanto la recta como el plano alfa, tanto la recta R como el plano alfa. Bien, aquí tengo la línea de tierra, pongo un origen, por ejemplo aquí, y ahora voy a dibujarme el punto A. El punto A estaría tal que aquí. Aquí tendría A sub 1, la proyección horizontal. Y aquí tendría B, perdón, A sub 2, la proyección vertical del punto A. Ahora tengo que pintarme el punto B. El punto B, por aquí tendría los 40, pues por aquí más o menos estaría el punto B, que tiene D alejamiento 0. Luego este sería B sub 1, y de cota tiene 20. Pues aquí estaría B sub 2. Entonces, uniendo A sub 1 con B sub 1, obtengo la recta, la proyección R1, y B sub 2 con A sub 2, obtendría R2. Además, ocurre que B2 coincide con VR, es decir, B2 coincide con la traza vertical de la recta. Bien, lo que tengo que hacer ahora es pintarme el plano. El plano me lo voy a pintar de color rojo para que no se mezcle con el dibujo de la recta, para que quede el dibujo un poquito más plano. Me dicen que mide 30, el alejamiento, y la cota. Y la lateralidad también mide 30, en este caso, menos 30. Es decir, a esta distancia de aquí, la mitad, la mitad, aquí estaría el vértice, ahí estaría el vértice del plano. Entonces, uniendo este punto con el de la cota, me daría alfa 2, y uniéndolo el vértice con el punto de alejamiento, me daría alfa 1. Ahí tengo ya dibujados los datos. Tengo dibujada la recta, que si os dais cuenta es una recta horizontal, y tengo también dibujado el plano. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que yo lo que tengo que hacer es dibujarme una recta que sea perpendicular al plano alfa, y que se corte con la recta R, para que esa recta, la perpendicular, y la recta R que me dan, formen un plano, y las trazas de ese plano serán las trazas del plano perpendicular que me están pidiendo. Repito, lo que hago es una recta que sea perpendicular al plano alfa, es decir, que sus proyecciones sean perpendiculares a alfa 1 y a alfa 2 respectivamente, y que además se corte con la recta R, y que además se corte con la recta R. El plano que definen esas dos rectas que se cortan será el plano que me están pidiendo. Bien, pues lo que hago es elijo un punto cualquiera de la recta R1, por ejemplo este, este va a ser el punto C2, C1, y por aquí trazo una perpendicular a alfa 2, es decir, es decir, una recta tal que esta. Y a esta recta vamos a llamarla S. Esta es S2, y ahora por C1, una perpendicular a alfa 1, tal que esta. ahora vamos a ponerla un poquito por acá, tal que esta. Esta sería S1. Tienen en común el punto C, y la recta se corta. ¿Qué tengo que hacer a continuación? Sacar las trazas de la recta S. Aquí voy a tener H, S, y aquí voy a tener V, S. Vamos a sacarla por aquí fuera. Es decir, ¿dónde tengo H, S? Busco donde S2 se corte con línea de tierra, bien, pues de ahí trazo una perpendicular a línea de tierra hasta recorte con S1, y esa va a ser la proyección horizontal. Análogamente, lo hago con la proyección vertical, donde S1 corte con línea de tierra, traza una perpendicular a línea de tierra hasta que esa perpendicular se corte con S2. Donde corte con S2, obtendría la traza vertical. Bien, pues ahora, para acabar, simplemente lo que tengo que hacer es obtener las trazas del plano, que sería unir VR con VS, este sería beta 2 y el vértice con HS. Este sería beta 1. Bien, fijaos que aunque aquí ha salido un poco mal, beta 1 tiene que ser paralela a R1, porque R1 es una recta horizontal. Entonces, el plano que la contiene tiene que tener sus trazas, su traza horizontal paralela a la proyección horizontal de la recta F. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí la resolución del ejercicio. En la descripción de este vídeo tenéis el enunciado del ejercicio y el ejercicio resuelto en un documento PDF para que lo podáis descargar y comprobar si lo habéis hecho bien, si tenéis algún problema o lo que sea. Bien, pues si este vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias chicos y un saludo a todos. ¡Gracias!